Y se han visto sonriendo al amigo, la amargura la lleva en su sangre No miraron bajar de la sierra, cuando apenas el sol se asomaba Preguntando por un comandante, que violó a su mujer y a su hermana Y también le tumbó unas patitas, que cada año yo se las compraba También toro por una pistola, una bolsa llenita de tiros El sillón a las zapatas blancas, le montó y agarró su camino Caminó cuatro noches y días, sin comer, sin dormir el amigo Cuando arrista lo vio esta mañana, y se vino ocurriendo avisarme Ahí pasó Valdemar del Océano, va buscando un cabrón comandante Lleva cara de pocos amigos, dice que va a partirle su madre Les saludo hasta la Unión Americana con favoro, sus meros y meros Los estrellos de tierra creen que oigan Lo buscó casi en todo el estado, alguien dijo lo vio en Guatabampo Como ya el alastar no podía, un compadre prestó su carro Lo sacó de su casa ese día, lo llevó a revisar lo sembrado Terminó así la historia del hombre, a que fue el que violó a su familia Lo encontraron en unos trigales, con una cara mirando hacia arriba Más de treinta balazos de super, con quesaña le quitó la vida Contemplando a su rancho lo han visto, recargado en un cerco de alambre Aunque ya se vengó de la España, estas cosas no se olvidan fácil Y se han visto sonriendo al amigo, la amargura la lleva en su sangre